La verdad que es la quinta reunión ya que tiene con las cámaras empresarias, no es la primera, es la quinta, a la cual se viene pidiendo lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Hemos perdido mucho poder adquisitivo y la línea de la pobreza hoy está en 14.800 pesos. El trabajador metalúrbico está estimativamente en 10.000 pesos. Estamos prácticamente casi un 40 o un 50% por abajo de la línea de la pobreza, entonces lo que estamos pidiendo es una equiparación para no ser ni indigente y llegar a la línea de la pobreza. Eso es lo que se está pidiendo, si no tendríamos que estar pidiendo hoy lo que hemos perdido del poder adquisitivo, que sería más de un 50%. ¿El sueldo con este 30% que piense iría aproximadamente el básico a unos 13.800 pesos? Exactamente, es el valor de la línea de la pobreza y eso es lo que estamos pidiendo. O sea, es un porcentaje que rondaría más o menos en un 30% para llegar a la línea de la pobreza, que es lo que está pidiendo la UBUN hoy. Y tiene un mandato el Secretariado Nacional por intermedio del Congreso Extraordinario Delegado que se hizo la semana que pasó, donde se reunieron 250 congresales de distinto punto del país. Y ahora cuando es el próximo encuentro, creo que es este viernes, pero está todavía muy difícil, no son 10 puntos que hay ahí entre el 20 que subieron y el 30 que se pide, que va a ser muy difícil de poder congeniar. Sí, hay un mandato a la cual se está pidiendo eso y sí, seguramente, ojalá, que el empresario ha ganado muchísima plata y tampoco, yo creo que no es mucho lo que se está pidiendo para llegar, ya les estoy diciendo, la línea de la pobreza. Y bueno, se han iniciado medidas de acciones gremiales, a la cual esta semana tenemos asamblea en todas las fábricas y la semana que viene ya se larga con medidas de una hora de trabajo, media hora de paro. Sí, 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 ya está. Ah, ya está definido. Sí, se ha hecho congreso delegado, ya se ha bajado a todas las sesionales y esta semana es asamblea en todas las empresas para decirle a todos los compañeros cómo se han venido en las negociaciones. Acordémonos que el empresariado daba un 17% en 4 cotas, después se llegó a un 18% de una sola vez y ahora, bueno, ustedes están diciendo que es el 20%. Ayer había una reunión, nosotros no tenemos ese... Sí, se usa 2 puntitos. Bueno, Carlos, ¿y cómo viene un poco toda la situación aquí en Tandil de metalúrgicos, luego del conflicto de todo lo que fue el año pasado de Simpal, también de carrocerías? ¿Cómo están trabajando aquí en la ciudad? Sí, gracias a Dios esos 2 conflictos se han solucionado en gran parte. Simpal ha tomado 13 trabajadores, 13 compañeros, a la cual, gracias a Dios, hemos recuperado 13 compañeros y 10 se considera un desplazamiento despedido, están cobrando, han hecho un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, me parece, a la cual se le ha pagado la primera cuota. Y bueno, carrocerías Rodríguez de 7 compañeros ha tomado 5 prácticamente a los que tenían mayores de antigüedad y un compañero se consideró despedido y un chiquito de 3 meses que es jovencito, me parece que arreglo. Gracias por ver el video.